¡Estupendo! ¡Ajajaja! ¡Os he pillado con mi trampa de otra Dimensionator! Mis normobots llegarán pronto para eliminaros. Nos harán esperar. No tenéis ninguna probabilidad de sobrevivir. Tomaos vuestro tiempo. Eso no tiene buena pinta. Vamos a usar estas pistolas de agua para defendernos. Objeto de coleccionista. Adelante, vamos a montar las pistolas. ¡Mola! ¡Una mejora! Ese es el elevador de cargas. Sirve para levantar enemigos mayores con el rayo. Una vez que estén en su sitio, hay que montarlas rápidamente. ¡Que vienen! ¡Gracias! Creo que ese es el último Objeto de coleccionista 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 Adelante, vamos a montar las pistolas. No me gustaría estar en su piel metálica. Buen trabajo, ahora mismo estáis fuera de peligro. Es muy raro, la energía que necesitáis en esta dimensión... No me gustaría estar en su piel metálica. 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 ¡Grande! ¡Una bola explosiva! No me gustaría estar en su piel metálica. No me gustaría estar en su piel metálica. No me gustaría estar en su piel metálica. ¡Grande! ¡Una bola explosiva! No me gustaría estar en su piel metálica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!